Elí, 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 Elisabeth Elí, 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 Elisabeth Elí, 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 Elisabeth Tú eres la modelo de chica que soñé Elí, 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 Elisabeth Elí, Elí, Elisabeth Elí, Elí, Elisabeth Tú eres la modelo de chica que soñé Porque te amo, yo te extraño, yo te quiero de verdad Tú eres la muchacha que me hizo enamorar Tus labios, tu sonrisa, tu boquita y tu piel Son todo lo que yo siempre soñé Elí, 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 Elisabeth Elí, 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 Elisabeth Elí, 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 Elisabeth Tú eres la modelo de chica que soñé Déjame amarte mujer Déjame amarte a ti Tú eres lo que yo soñé Soy lo más lindo que vi Me ha enamorado tu vida Me ha enamorado tu amor Yo no me quiero rendir Porque yo quiero tu amor Elí, 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 Elisabeth Elí, 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 Elisabeth Elí, 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 Elisabeth Tú eres la modelo de chica que soñé Elí, 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 Elisabeth Elí, Elí, Elisabeth Elí, 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 Elisabeth Tú eres la modelo de chica que soñé Porque te amo, yo te traigo Yo te quiero de verdad Tú eres la muchacha que me hizo enamorar Tus labios, tu sonrisa, tu boquita y tu piel Son todo lo que yo siempre soñé Elí, 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 Elisabeth Elí, 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 Elisabeth Elí, 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 Elisabeth Tú eres la modelo de chica que soñé Elí, Elí, Elisabeth